Hola chicos, soy Cristian. Es un gusto de saludarles una vez más. El tema de hoy es, los coreanos reaccionan a sodas y bebida americana. Pero, yo estoy segurísimo de que algunos de ustedes van a decir, ¿por qué solo de ese país? Por favor, hagan otro video de los productos de mi país también. Sí, en verdad, yo también quisiera hacer videos de productos de todos los países latinos. Sin embargo, es imposible de hacerlos. O sea, no se los venden en Corea del Sur. Si ustedes quieren que hagamos videos de dulces o productos típicos de sus países, por favor, envíennos. Es la única manera para conseguir esos productos en Corea del Sur. Por favor. Sin embargo, yo podré conseguir unas gaseosas y bebida americana. Es que en Corea hay unos restaurantes mexicanos y ellos los venden. ¡Qué bien, ¿no? ¡Yeah! Bueno, ya es la hora para partir de este lugar. ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! Les saludo de nuevo. Y ahora estoy en un lugar llamado Hongdae. Solo para comprar gaseosas y bebidas americanas. De aquí hasta mi casa se tarda casi una hora. Vengo aquí solo para comprar gaseosas nomás. Hoy yo compraré humex y jarritos y horchata. Pero en el caso de jarritos ya los tengo en mi casa, ya que los compré en la semana pasada. He venido a este restaurante para comprar humex, pero lamentablemente se acabó. Así que yo he comprado otra bebida que se llama agua de tamarindo. Por fin he llegado a mi casa con esto. Como he dicho, yo iba a comprar humex y horchata. Pero la dueña del restaurante me ha contado que ya no está importando humex desde México. Así que yo tenía que comprar otras bebidas. Así que compré esto, agua de tamarindo. ¿Sabe? Yo he venido del Hongdae casi durante una hora. Agarrando esto de esta forma. No sentado, sino parado. Durante una hora yo estaba parado. Y agarrando esto solo para usar en el video. Así que por favor, compartan este video con sus amigos. Y dénos like y suscríbete a nuestro canal. Espero que les guste mucho este video. ¡Suscríbete al canal! Escríbete al canal! Basa que es el tema del selecto? Management tienes algo creo, sí. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Y si tiene algo algo como un poco más? Me parece que hay algo algo, pero no me parece... Pero no es así Lebería de comida alguna a la sincera Mas es algo diferente pero está tan bajo Es bueno esto ¿Qué tiene un poco de sabor? No, en el cala. Saltamos La cerveja ha estado en lo que tiene. Hába, pero no es lo que pasa. ¡El too comente! ¡Cá, en este tipo de bebida, es un poco frito con dos baratos de café. ¡Dónde está mi corazón! ¿Los o no en no? ¡No es cierto! ¡Já, deten, bueno! No puedo comer en la que más es un aroma... ... ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿No se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿No se dice? El tipo de azúcar es un poco menos, pero es muy delicioso. Pero el tipo de azúcar es un poco menos, pero el sabor es un poco menos menos. Un poco más más. El tipo de azúcar es un poco menos, pero es un poco menos menos menos. Es un tipo de azúcar en Alemania. Se repartir mejor, la salida de maniche. Pero vamos a ver el que es más lejos. Bueno, es un tío, es muy delicioso. Pero esto es un delicioso. Eres de canto no hiper. No, 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 no. Para así, el tipo de azúcar y eso es un tipo de azúcar. El color es diferente, pero el color es diferente ¿Puedo ver qué es diferente? Sí, yo creo que es diferente Es diferente Es diferente Es diferente Es diferente Esa sabe, está autocar la fleecisesta, ojo. Pero tiene fuentes specificidades 分idas siendo un DAG. Ichno dice que esto es el propio cereal. ¿Cuál es tu gusto sentencia uno de º y es un sujeto? Tienes de sueno tres dólar tabla sama a plowas y andamente son clinics muchas mas Hasta que están en esta medicina usando el Mikro un mono. y más de este tipo de marco no nunca habéis visto pero... es mango es el marco es un marco es algo que es tan es tanido y es muy bien y esto es tipo es muy delicioso Y es muy bueno En los ingredientes hecha en la suave Pues sí, con la suave Pero también es súper bien Pinoeffel Lo voy a probar ¡Fantan! Aquí es lo que está claro Y de este es el sabor de los huevos Muy buenas Me gusta mucha mucha muchas Tengobeltro de vidrio ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta comer, no me gusta. ¿Los agua? ¿Los agua? ¿Los agua? No, no no. No, 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 no. No, no, honestamente. Es un poco dulce, pero no me gusta mucho. Me parece que es un sabor más saludable. En Estados Unidos hay que comer hongsamas, pero... Los mexicanos también pueden comer algo así. Sin embargo, no puedo comprarlo. ¿Cómo han visto el video? Espero que les fuese interesante. Como de siempre, ustedes ya saben qué vamos a decir. Suscríbanse a nuestro canal, comparten este video con tus amigos y denos like. Y síganos en Instagram también. Salud para tus ojos, pupilas. Salud. Delicioso. Caliente. El estado de La Vida, estaba de cámara. El sector de la vida. Caliente. Pintecido. La Vida.